Duermo poco, estoy muy loco, muchas cosas en mi mente, me persigue mala suerte, nada en mi caja fuerte y me desean muerte, yo, como quieres que me clave homie, otro fucking pedo, shout out to my nigga DJ Córdoba, Coroco goza, all day everyday, what's the fuck up nigga, fireball name, fuck, señor bandy, queda usted en libertad, aquí sus cosas, anoche tuve una mesa, hit make a music production, y if you only don't fuck y si, shout out to my nigga DJ Córdoba, Coroco goza, all day everyday, what's up DJ Roland, I never thought that my fantasy could be coming reality, until I'm here So baby come to me cause I'm ready, baby you know you know that I'm be scared, I may walk in my room try to find me like your beauty, oh no come to me later get married, so baby come to me cause I'm ready, baby you know you know that I'm be scared, I may walk in my ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Así! ¡Suscríbete al canal! Trampa y queso, rompe tu pescuezo Por entremetido, dices que eres malo Pero solo cagas palo, te lo mete tu hermano Todo decapitado, el cuerpo de fulano Ya lleno de gusano por el puente de Zambrano Mi vida es un tesoro, pregunto a las piratas Todas femeninas que me llaman todos los días Odio a las policías que juegan con mi vida Les deseo SIDA para ver cómo terminan Son todos mentirosos con nariz como Pinocho Con la treinta y ocho yo les liso los colochos O si no los trotos para ver si tiran mocos Desde niño he entendido que la vida es solo un sueño Destino a la muerte hasta que llegue la suerte Tal vez en ataúd o si no la caja fuerte Mami siempre me dijo no confíes en amigos Todos son enemigos, en tiempos de juicio Se convierten en testigos ¿Por qué joden conmigo si no pueden conmigo? Como el pescado nemo siempre de mis enemigos Y no te va a encontrar, ni si yo te va a matar Escriba con sangre, yo siempre tengo hambre Léeme la mente, dime lo que sientes Pasa mi dinero, eso es lo que quiero Juegaste de Ofeo, donde crecen los guineos Yeah, 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 yeah This is a remember Juegaste de choferes Otro fucking pedo Shout out to my nigga DJ Córdoba Corozco goza all day, everyday Me, 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 me siento perdido Yo quiero mandarle un beat Sí, pero habéis sentido bien ablicido El little boy Pero Dios está conmigo Mis enemigos me quieren muerto Esos vendejos no cuenten conmigo Hasta se hicieron amigos Buscándomelo Un cuerno de chico Diciendo a corozco goza All day, everyday What's up Porque Dios está conmigo What's up Versace es un anhelo Cambié mucho dinero Déjale a mi madre y a mis hijos lo que puedo Esta escopeta, deja tu boca seca Los sopilotes y los puercos comen tu manteca Mi caca pesta, soy el fucking man nacido Al que nunca le han creído Desde el mundo, destruyendo lo que viene en mi camino Otro fucking pedo Shout out to my nigga DJ Córdoba Corozco goza all day, everyday What's up I'm hot, like a plane filled with bricks I bleed green marijuana, smoke fill the atmosphere Death, I don't fear, fuck that, I'm chasing this paper Gotta get this money, cause I'm coming from the bottom Gotta make it to the top Shoot to kill for the spot With this dope and coca in, I'm sure to take over the block With this AK-47 quickly spray you off your sock Don't get in between, homie if you know what I mean I'm just a poor nigga who's just following his dreams I'm tired of being broke, want that narco money That Juan Ramo Mata Ballesteros money That's a lot of zeros if you know what I mean I'm from Corozco, yeah Corozco goza Nigga, I'm so loco Pulo bagge Pulo bagge Bagge Otro fuckin' pelo Shout out to my nigga DJ Cordoba Corozco goza all day, everyday What's up Quiero dinero verde como el perico Capo como Escobar, música trafico Letra que escribo, la tiro, la inmortalizo Soy Da Vinci en esta mierda La codifico Dar y puño y letra Así es que me dicen Tu artista favorito está haciendo lo que ya hice Esos idiotas son mis aprendices Prefieren feng Aunque en cuatro se los pisen Tengo la mente en el money, no quiero fama Quiero mi cuenta llena de billetes color grama Viva en su movie, no soy parte de esa trama Al final un saludo para sangre se derrama Aquí de dinero no vengo a hablar Porque la boca te vamos a dejar Digo mi sueño lo voy a parar Quiero parte, millones lo voy a lograr Que yo estaba apagado Eso es mentira Estaba haciendo dólares Porque ya no quiero lempiras El sabor del dinero verde ya probé Creo que de verdad me enamorí Ya no quiero lempiras, quiero dólares Ya no quiero lempiras, quiero dólares Ya no quiero lempiras, quiero dólares Quiero dólares Ya no quiero lempiras, quiero dólares Quiero dólares, quiero dólares Solo vengan a miles, quiero dólares I'm hot, like a plane filled with bricks I bleed green marijuana, smoke filled with atmosphere That's why I'm fit for deprecation Gotta get this money, cause I'm coming from the body Gotta make it to the top You took the kill for the spot With this dope and cocaine I'm sure to take over the block With this AK-47 quickly spray you off your sock Don't get in between Homie, you know what I mean I'm just a poor nigga who just follow in his dreams I'm tired of being broke, want that narco money That one ramo mata, buy your sterro money That's a lot of zeros if you know what I mean I'm from Coroco, yeah Coroco goza Nigga was born loco Tryin' your luck, watch I hit you with this fofo Then I tell your punk ass that I was fuckin' loco Probably normal here I gotta change that, cause I wanna die right here Otro fuckin' bello See the taste of the dollars, man, I've been tasted To tell you the truth, I think I'm in love I don't want all them beaters, I want Benjamins I don't want all them beaters, I want Benjamins Give me them Benjamins, I need them Benjamins I don't want all them beaters, I want Benjamins Give me them Benjamins, give me them Benjamins I don't want all them beaters, I want Benjamins Duermo poco, estoy muy loco, muchas cosas en mi mente, me persigue mala suerte, nada en mi caja fuerte y me desea muerte, yo, como quieres que me clave homie, otro fucking pelo, muchas cosas en mi mente, me persigue mala suerte, nada en mi caja fuerte, me desea muerte, yo, me clavo pensando en lo que está pasando, la vida es una puta que solo pasó pico, cuando termina como que si el mundo está acabando, es una puta que mi puta chupando como la paro si mi alma está agarrando, le estoy hablando pero no me está escuchando yo no me duermo porque a mi me quieren muerto, imagina que yo muera de palazos saludos a los panas que perdimos en la calle, esto no es paisaje, el mundo que vivimos todos el día es un salvaje, trabajando por los pesos pero penas eso sale, como quieres que me clave homie, como quieres que me clave homie, duermo poco, estoy muy loco, muchas cosas en mi mente me persigue mala suerte, nada en mi caja fuerte, me desea muerte yo, como quieres que me clave homie, quieres que me clave homie, duermo poco, estoy muy loco, muchas cosas en mi mente, me persigue mala suerte vas a sepultarme, sabes que quieren matarme, evitas mis ojos con el tiempo de hablarme Judas, yo se que vas a traicionarme, ya me vendiste y solo te falta dejarme agribillado, botado, lleno de sangre, sufrimos juntos, como puedes tu odiarme cuentas me di antes que se me hiciera tarde, anoche no pude dormir todavía y no por pesadillas, clavado en lo que dio mi tía, sobrino, aquí practican brujería y hay lindas mujeres, y pesadas con el SIDA, será tu culpa si de eso no te cuidas el sexo solo cuesta un plato de comida, que vale tu vida hospitalista y medicinas, tu ya vienes, sabes que la muerte no tiene que mire mi otro pana dijo, fuck it, sigue y dale en Honduras un balazo es algo simple, nada es grave nos tiene aprecio, hasta que la vida se acabe como se abre una puerta si no tiene llave nadie sabe, como quieres que me clave para que termine asesinado en esta calle eso no se vale, homie yo tengo anhelos te mete en medio, te quemo in a house records DJ bowling yo no me clavo porque quiero más de la vida ya no hay nada perdido quiero cumplir mis metas y mi anhelos saludos a mi homie D, una leyenda que murió, perseguiendo sus sueños otro pedo guardia otro fucking pedo shout out to my nigga DJ Córdoba Coroco goza, all day, everyday what's up what's up yyyyyyyyyy what's up yyyyyyyy bng Tengo un fireball, entiendo. Señor Bandi, quedate en el... Anoche estuve una pesadilla En el que unas culebras me seguían Quiere morderme pero no me dejé Otra vez, otra vez, otra vez ¡Qué bueno, don John! Anoche estuve una pesadilla En el que unas culebras me seguían Quiere morderme pero no me dejé Y con un machete en la cabeza le quité Anoche estuve una pesadilla En el que unas culebras me seguían Quiere morderme pero no me dejé Y con un machete en la cabeza le quité Son enemigos ocultos, me dijo mi vieja y mi tía De cuidado con esa gente que le gusta hacer brujería Quisieran verte mal, le estorba cuando tú brías Pero no le des el gusto que esa mujer al delante le Te veo con muchos amigos, si estás bien, están contigo Si tú estás contigo, serían amigos de tu enemigo De cuidado, mi estimado, con la gente que tienes al lado Los legales son vasos de agua porque ellos saben si están envenenados Desconfiado tienes que andar, si al viejo deseas llegar Hasta donde vamos a parar, que Dios me proteja de toda maldad Dios mío, en estos tiempos no se sabe ni en quién confiar Tu propio pana como una puta te va a sentiar Las rimas de cocodrilos por ti él va a llorar Es descendiente de Judas pero lo va a negar Trae trae de mí en la sangre pero lo va a negar Pero lo va a negar ¡Ayuda! ¡Guardia! ¡Yo no perdonezco aquí! ¡Yo soy inocente! 4 Anoche tuve una pesadilla Ten García Pros Oft Unaco en sategro Qu isn guaranteed Quiere morderme pero no me dejen Y con un maluchete la cabeza le quité Anoche tuve una pesadilla Ten García Kings Qué muerto Quiere morderme pero no me dejen Y con un maluchete en la cabeza le quité Me seguían, me seguían, pero no me alcanzaron Cuando saqué la colima, para atrás se echaron Se confiaron y pensaron que me tenían acorralado Cuando menos esperaron, saco la laiza de lado Y le tiro el primer filazo, la cabeza en pedazo La otra quiso correr para el bosque, pero fue un fracaso Quedado atendida en el suelo, apareció mi finado abuelo Me dijo, nieto, ten cuidado, por tu talento te tiene el celo Pero no preocupes, el señor siempre te protege Hace caso a tu madre, cada vez que te aconseje Vente a gente que te rodea, es mejor que se alejen Si no aportan, que no estorben, que el camino despejen En estos tiempos no se sabe ni en quién confiar Tu propio pana con una puta te va a setear Las limas de compotrilos, por ti él va a llorar Yo, this is Mr. BJ, máximo respeto para DJ Córdoba Yo, bless Pero lo va a negar, pero lo va a negar, pero lo va a negar Y yo má, never trust nada, el pussy bar, ya no Otro fucking pelo Shout out to my nigga DJ Córdoba Coroco goza all day, every day What's up? Ten controles DJ Córdoba Otro fucking pelo Shout out to my nigga DJ Córdoba Coroco goza all day, every day What's up?